Kerem Bursin se negó a rodar una escena con Ander Chell porque estaba. Esto es impactante porque durante el rodaje del Loafi Zinder, Kerem Bursin se negó a rodar una escena con Ander Chell en la playa por esta razón. La serie Loafi Zinder se dejó de emitir en nuestro país el 8 de septiembre de 2021, pero ahora los medios turcos filtran detalles y anécdotas del rodaje que nos ayudan a conocer mejor a sus dos personajes Kerem Bursin y Ander Chell. Atenta porque esta anécdota inédita te va a gustar. El protagonista pidió al director del Loafi Zinder que le sustituyera por un doble durante una secuencia. Kerem Bursin se negó a rodar una escena porque tenía frío, y no quiso meterse en el agua con la que por entonces era su pareja dentro y fuera de la pantalla, Ander Chell. La escena se estaba rodando en la costa de Antalya, en Turquía y la forma de solucionar este ataque de hipotermia de Kerem por parte del director de la serie, fue rodando desde lejos y con un doble. Hacía mucho frío y se suponía que el actor debía sumergirse en el agua y nadar, pero Kerem no estaba por la labor, ¿quién lo iba a decir? Es ahora una vez emitida la serie en nuestro país cuando comienzan a aparecer los detalles más jugosos sobre la misma. Esperamos en próximas semanas tener más datos sobre los rodajes del Loafi Zinder serie que sirvió para que Ander Chell y Kerem Bursin siguieran juntos tras los focos aunque fugazmente. Gracias por ver el video.